Estamos con Carlos Ramela, Oenid Sartú, Francisco Fay y Esteban Valente. Pasamos a otro tema. Un tema que se ha convertido en debate fuerte esta semana aquí. Antel anunció este martes que va a construir con fondos propios un nuevo estadio cerrado polifuncional que se ubicará en el lugar donde funcionaba el cilindro municipal. Así que, ustedes saben, sufrió un incendio en octubre de 2010 que derrumbó el techo y dañó buena parte de su estructura. En realidad, el proyecto es más que un estadio, es un espacio polifuncional. La noticia ha abierto un debate con la oposición, por ejemplo, desde el Partido Colorado, desde el Partido Nacional, desde el Partido Independiente, se entiende que Antel está impedido por la Constitución y por la ley de realizar un negocio como este. Pero además se cuestiona el propio monto de lo que se va a gastar, de los 40 millones de dólares. ¿Por dónde van ustedes? Hagamos una ronda rápida. A ver, un minuto cada uno. Hoy estuvo la Presidenta de Antel, Carolina Cose, dio los argumentos desde la propia empresa pública, probablemente la escucharon. A ver, entonces, ¿qué elementos nuevos surgieron? Bueno, a ver, primero, lo que manejaron como proyecto parece muy atractivo en un montón de dimensiones arquitectónicas, de funcionalidad, de desarrollo de bienes públicos para una zona que no es la principal de Montevideo. Todo eso es cierto y todo eso está muy bien. En definitiva, ese proyecto era algo que ya había manejado en su momento la Intendencia Municipal, que abrió una posibilidad para que hubiera inversiones privadas y que se cayó. Y inversiones que además habían permitido tener terrenos en otras partes, bueno, toda una cosa anterior que no viene al caso ahora. Pero, evidentemente, no hubo interés privado en eso. El primer anuncio que hizo la Intendencia después del fracaso de la licitación fue que se iba a hacer con fondos propios de la Intendencia. Bueno, ahí está. Y a lo que voy es que, independientemente del proyecto en sí, la gran pregunta que los usuarios tienen que hacerse es si Antel tiene que cumplir esa función. Y si tiene, desde esa posición que ocupa de un ente público rico, que estar subvencionando a Montevideo con una explicación bastante elemental que todos vamos a entender, que en realidad lo que está ocurriendo es que todo el país financia un desarrollo particular de Montevideo. Porque Antel te cobra en Paso de los Toros, ¿no? Toda esa gente funciona el dinero y va a fondos en Montevideo. Yo creo que es indiscutible, digo, acá nada es indiscutible, pero... Están las dos bibliotecas. Siempre hay dos bibliotecas. Pero me parece que no cabe duda que los organismos públicos tienen que atenerse a las funciones que legalmente o constitucionalmente tienen asignadas. Me parece que esto, el cometido fundamental de cada organismo público, en este caso, no tiene nada que ver con la construcción de estadios. Entonces, uno se pregunta, bueno, es que el área en la cual el organismo público tiene que actuar tiene precios tan baratos, se ha logrado un nivel de servicio tan excelente y una... que, en fin, sobra dinero. Bueno, en ese caso, o habría que rebajar las tarifas o volcar el dinero a rentas generales y, desde rentas generales, en todo caso, disponer lo que haya que disponer. Así que este sistema de que cada organismo público, si le sobra plata, hace lo que le parece, genera una cuestión muy caótica. No da garantías porque uno, en definitiva, puede estar pagando... Esto, realmente, digo, el hecho de ser frente a pista no me quita ver esto así, ¿no? Es decir, uno está pagando una tarifa más alta para que un determinado organismo haga algo que a uno no le consultaron si es lo que desea o lo que conviene hacer. La Presidenta Antel decía más temprano que, con las ganancias, Antel vierte a rentas generales 100 millones de dólares al año. Y ese es un dinero que el gobierno resuelve donde lo... Pero no es un problema de, yo te pago tanto y con el resto hago lo que quiero, porque el producido del organismo público no es propiedad de los directores del organismo público para hacer lo que quieran. Eso es una cosa que... Es un tema de civilidad, de cultura cívica. Eso no se está entendiendo bien. No es nuevo esto. En los otros partidos también hubo. Desde el que mandó a hacer una estatua, al que mandó... Es una práctica... O los repartos de plata a los clubes deportivos o a las instituciones sociales. No, no corresponde, no corresponde que un organismo público utilice. Si le sobra plata, baje las tarifas o preste más servicios. Eso es lo que primero tiene que hacer. Y si le sobra definitivamente, vuelquelo todo a rentas generales y después se verá. Lo que decía la ingeniera Cose es que... Este negocio encuadra, según los estudios hechos por los abogados de Antel y otros expertos a los que se ha consultado, dentro de lo que son los cometidos según la ley de creación, que recuerden, habla de prestar los servicios de telecomunicaciones urbanos y de larga distancia nacionales e internacionales. Decía la ingeniera Cose que en el mundo hay muchas empresas de telecomunicaciones que poseen arenas, estadios de este tipo. ¿Por qué? Porque en definitiva hoy estos estadios son una gran fábrica de tráfico de telecomunicaciones. Y eso es lo que Antel busca. Mayor tráfico en materia de telecomunicaciones para facturar más. Es más, decía que la inversión esta es de 40 millones de dólares para una concesión por 30 años y que ellos calculan un retorno de 10 millones de dólares por año. Podrá ser un hipódromo, capaz, porque cuando hay carrera a caballo la gente habla más por teléfono. Carlos. Yo creo que acá hay dos análisis posibles. El que hizo primero Pancho sobre la base de que el proyecto en sí parece muy atractivo, muy bueno, con muchas ventajas en todo tipo de temas, desde el punto de vista cultural, social, extraordinario. Y el segundo punto es si Antel puede y o debe hacer esta inversión y este proyecto. Yo creo, como dijo Sartu, en principio esto es claramente inconstitucional, no corresponde, los entes autónomos se rigen por el criterio de especialidad, deben invertir en lo que le está autorizado. Pero para contestar los argumentos de Carolina Cose, que dijo que esto en realidad se podía hacer porque era una operación de marketing, lo que hoy se llama marketing, le bastaría con decir que con ese criterio hoy también los restaurantes son temáticos, porque uno entra y hay computadoras para jugar, hay cosas para entrar en internet, entonces Antel podría tener como marketing una cadena de restaurantes, o también podría tener una compañía de cine, porque en los cines hoy no solamente hay cine, hay internet, hay todo tipo de tecnología, o sea, en el mundo la integración hoy técnica, las telecomunicaciones con todas las actividades es tal, que el verso este de la acción de marketing se puede aplicar a cualquier tipo de situación. Entonces tenemos que tener en cuenta que la doctrina jurídica en general, toda, sin excepción, más allá de lo que hayan dicho los abogados de Antel, sostiene que hay que aplicar un criterio restrictivo, porque además dejemos el lado jurídico puro, porque a este gobierno le importa poco, el presidente cuando le comentaron dijo que baje la publicidad y lo haga, o sea, ni siquiera se acordó de la vieja y querida constitución. Hablemos de la lógica empresarial, de un ente que tiene rentas monopólicas, porque la verdad de todo esto, porque la Carolina Antón, Cose no dijo solo que vierte 100 millones a renta generales, dice que ellos tienen 18 o 19% de margen sobre lo que facturan. Y facturan más de 900 millones de dólares al año. Y se le olvidó decir que de todo eso, la gran torta es la telefonía fija, donde tienen monopolio y donde además ahora los uruguayos tampoco pueden decir no quiero teléfono fijo, porque hicieron el gran invento de atar la fibra óptica al teléfono fijo. O sea, Carolina Cose tiene a 3 millones de uruguayos, rehenes de la telefonía fija, la más cara del mundo, reconocida por la propia Antel, y en desuso en el mundo. Acá estamos obligadas a usarla y en la más cara del mundo. Con eso, financia la arena esta famosa. Podría financiar restaurantes, cines, hoteles, lo que quisiera. Le da 100 millones de rentas generales, que le dé 120, 130, 140, o que bajen las tarifas definitivamente, y nos vuelva un país competitivo. O sea, acá Antel no es una republiqueta aparte, Antel es parte, y esta es otra de las carencias que yo iba a señalar del ministro en su exposición de ayer, porque lo de Antel no lo dijo en estos términos, y debió decirlo, porque lo piensa así, pero no lo dice por razones políticas. Aparte hay una cosa, el cometido de un organismo de ese tipo no es ganar plata, es prestar, es decir, es un organismo público que debe prestar el servicio al costo más barato posible. No es un objetivo ganar dinero eso. Yo voy a exponer todas mis contradicciones en este tema, sobre todo por haber escuchado algunos de los contertulios. Y voy a tomar un antecedente de lo que me sucedió. Yo cuando se construyó la Torre de Antel, fui feroz. La verdad es que tengo que reconocer, lo he hecho varias veces, fue una obra fantástica, fue una obra de la modernidad, es un salto, lo dijo Spregman hoy, el arquitecto que yo conozco bien su obra, y la verdad es que es cierto, es cierto, es decir, proyectó un ente también desde el punto de vista físico, un ente que es tan etéreo como las telecomunicaciones. Y hay que decirlo, lo único malo... Fue un ejercicio de marketing también. Claro, fue un ejercicio de marketing con otra característica, y eso lo pongo como una... Le dio una cierta potencia a la marca Antel por el lado ese de la imagen. Yo no quiero que me pase lo mismo con la arena de Antel, no quiero que me pase tampoco lo mismo de que tenía un presupuesto de 60 millones y terminó costando creo que 110. Vamos a tenerlo claro. Eso también lo quiero decir con todas las letras. ¿Y qué es lo que no quiero que me pase? Que ahora yo diga, efectivamente, el aspecto jurídico formal me preocupa, porque es una canilla que si se abre en Antel y en otros lados, yo creo que efectivamente es demasiado flexible y demasiado arbitraria. Cuando además el presidente de la República dice ayer que él no estaba enterado, me preocupó un poquito más. Me preocupó un poquito más. Y no solo no lo mido en vintenes, lo mido en orden, en coherencia, en una visión. Ahora, también quiero decir algo, por eso quiero exponer todas mis contradicciones, que hace falta algo, y que no quiero dentro de cinco años tener que tragarme la lengua, pero peor todavía que con el edificio de Antel, porque sé efectivamente algo fenomenal. Porque yo les voy a decir algo que me ha pasado. Cada vez que paso, ayer miraba la imagen del Palacio Legislativo Fija en medio de la transmisión, y digo lo siguiente, que si alguno de los criterios que usamos nosotros ahora se hubieran usado a la hora de planificar la construcción de ese monumento impresionante a la República, a la prosperidad, a la audacia nacional, porque lo fue, lo fue, vamos a entendernos claros, es decir, en algunas cosas los uruguayos nos hemos quedado enanos, entonces no quiero, vivo en contradicción, lo quiero decir, entiendo eso, lo formal tiene sus trámites, y efectivamente no lo puede hacer va a saltar, pero no, digamos que estoy entre las dos posiciones, y no me gusta simplificar las cosas ni pasar aviso, no quiero dentro de cinco años venir, espero no estar en la tortuga. Bueno, cinco años son muchos, ya van siete, cinco años son muchos, depende de la biología, o de qué, la biología de Vázquez, haya un gran espectáculo, haya una gran convención internacional, haya una gran cosa, y yo tenga que decir, glup, no quiero. Pero todo eso podría pasar, haciendo el dichoso, la dichosa arena, el organismo que lo tiene. Hay un momento, hay un momento en el que Uruguay, hay un momento en el que Uruguay, empieza a estar autosatisfecho de sí mismo, y siente que está mucho mejor, y eso parte de la base de cierta expectativa colectiva, mucho más positiva y optimista, y está pasando hace algunos años eso, se baja la pobreza, se mejoran los índices en general, y hay una parte del país que entiende, como por ejemplo con el tema, sin ir más lejos, el Banco de República planteó algo similar, de hacer un gasto faraónico, que con todos los problemas que tuvo Caloía, hasta ahora no nos ha podido hacer. Por cierto, le pagó 140 mil dólares, creo, a Gonzalo Fernández, ¿no? Este por el aval, aparte. El aval no, por defenderlo. Por defenderlo, por lograr. Este asunto de que el Banco de República, no termina siendo, pero que de alguna forma, estaba previsto hacer un gran edificio, lo mismo con este asunto, señala que el Estado, o parte del Estado, los entes con cierta autonomía, empiezan a sentir, como decía bien Valenti, que se puede empezar a generar otro tipo de gastos, que sean más estructurales, más de infraestructura, capaz que con una previsión, incluso de inclusión social, en algunos barrios de Montevideo, etcétera. El problema, y creo que ahí se hartúa en el clavo, hace un rato ya, es que es mentira, y es autocreerse un discurso de convencimiento, de que estemos ya superando, estructuralmente, un nivel de pobreza, y un nivel de indigencia, y sobre todo un nivel de marginalidad, que nos permita pasar a esa otra velocidad, sin ningún problema. Hay como una especie de, país de papel, y un país de la realidad, y el país de la realidad, todavía tiene 450 mil personas, más o menos, con menos de 8 mil, 8 mil 500 pesos por mes, de acuerdo a las propias cifras, del Instituto Nacional de Estadísticas, todavía hay estudios, del Instituto de Ciencias Políticas, que señalan que hay 250 mil personas, que apenas baje, un poco el nivel económico, empiezan a caer nuevamente, en un margen de pobreza, que implica, por tanto, todo eso, ser consciente, de que hay políticas públicas, que precisan mucho más, ser evaluadas en calidad, y que generen, estructuras de largo plazo, para permitir, esa salida, del fondo, de la exclusión social, o de la pobreza, como ha tenido el Uruguay, en todos estos años. Entonces, es tiempo, de hacer una inversión, de 40 millones de dólares, sin la previsión del caso, cuando pasan todas estas cosas, en paralelo, yo creo que no, además de la cuestión jurídica, que mencionaban, más temprano. Completamos la tertulia, enseguida.